... ...con los estados que se están haciendo en todo el país. Hay problemas con los caminos, hay problemas con los puertos. Todo esto es lo que simultáneamente viene trabajando el Gobierno Nacional en línea con los gobiernos pronunciares y mayoritariamente también con la opinión en muchísimos casos de las organizaciones que aportan a través del INTA o a través del CENASA una serie de datos técnicos que son los que fluyen en el Ministerio. Este Ministerio nos colabora con el Ministerio de Planificación Federal. Hemos empezado a trabajar articuladamente con lo que tiene que ver con obras de riego, obras de saneamiento y obras de infraestructura que nos permitan una salida rápida de retroproducción. Y tiene que ver también con que nada más y nada menos que el sistema eléctrico nos va a permitir el agregado de valor. Que justamente no es solamente la materia prima. Este es un país que durante muchísimos años no hemos acostumbrado a materia prima, materia prima, materia prima. ¿Cómo le damos valor? ¿Cómo le agregamos valor a esa cadena? ¿Cómo le agregamos trabajo argentino a esa cadena de productos que terminamos consumiendo o en muchísimos casos exportamos al exterior? Y ahí está donde tenemos que apuntar como proceso de generación de riqueza que conjuntamente con la mejor distribución de la riqueza van a hacerle que realmente se transforme en un circuito que nos permita ir generando nuevas posibilidades de producción, nueva generación de bienes, nueva generación de capital de trabajo, nuevos puestos de trabajo. Y este círculo virtuoso que se arma es el que tenemos que ir construyendo en el día a día. ¿Y cómo se construyen? Obviamente, planes estratégicos de gobiernos provinciales, como el que está llevando adelante San Juan, han muy la conciencia que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con los caminos, que tiene que ver con la luz, que tiene que ver con el financiamiento que requieren los productores. Y eso es marcado dentro de un plan nacional, como el Plan Agroalimentario PEA 2020, que es el plan estratégico que ha armado la Argentina en general, porque de ese plan participaron las provincias, las organizaciones, las universidades, las asociaciones sindicales, todos los sectores le dieron forma a ese plan. Este es el marco de funcionamiento y esta es la capacidad de gestión que tiene que tener un Estado. Darle velocidad a la gestión. Esto es ponerlo en marcha rápidamente. Se había anunciado hace poco tiempo atrás, se puso en el marco, se aprobó, ya estamos listos para firmar en el día de hoy los contratos y a partir de ahí el gobierno y banco rápidamente a poner en funcionamiento todo el sistema. Y le decía al gobernador, la semana que viene, si está en Buenos Aires o la otra semana, ya arrancamos con otros programas que el gobernador también ha marcado como la necesidad y urgencia que tiene que ver con la agricultura, que tiene que ver con la agricultura, que está haciendo un corte desarrollo, y el programa de los grupos macaberos. Y yo creo que esta es, en función de la velocidad y la capacidad de gestión, sin distraernos de algunos temas que aparecen en los medios, sino en el trabajo de día a día. Me parece que es donde vamos a construir realmente la calidad de trabajo y la calidad de vida y la calidad de producto que tenemos que tener en la Argentina. Así que, muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en un acto tan importante para todos ustedes y que sepan que tienen el pleno acompañamiento por parte del Gobierno Nacional, en esto es muy claro, de nuestra Presidenta, la doctora Cristina Fernández de Quinos, que permanentemente nos está marcando el rumbo, está encima nuestro, por eso estamos un día en una provincia, ayer estábamos en Chubut, hemos estado en Río Negro, en horas de la tarde estamos en La Rioja, y así sucesivamente, saltando de un lugar a otro, porque esto es lo que tenemos, como tenemos que poner en la provincia. Gracias.